y la biblia dice ojalá fuere frío o caliente porque tibio te vomitaré mi boca y tibias son las personas que siempre tienen una excusa para no hacer la voluntad de dios sino la voluntad de ellos y toman la palabra y toman la escritura y la tuercen para su propia conveniencia y no están agradando a dios no están haciendo nada por el reino de los cielos van a la iglesia como un religioso más como una religiosa más pero no quieren obedecer y como los demonios están atrás de esa desobediencia destrucción repentina viene sobre ellos y no escaparán y la biblia dice que es como la mujer cuando está encinta se manifiesta el embarazo y empieza la pancita a crecer pero llega un momento que ya ya no crece más llega un momento que tiene que salir llega un momento que esa persona dios dice ya basta de pecado ya basta de inmundice ya basta de mentir ya basta de fingir ya te voy a vomitar de mí de mi boca ahora qué significa cuando el señor lo vomita que lo saca de adentro del cuerpo ahí está el vómito que lo sacó a eso que le hizo mal le hizo daño una comida dañada algo algo que le cayó mal al hígado que le cayó mal al estómago la comida está dañada mismo y usted la saca del cuerpo cuando la saca del cuerpo Cristo Jesús dice lo vomitaré de mi boca cuando lo vomita de mi boca usted lo saca del cuerpo cuando Cristo dice eso lo saca del cuerpo de Cristo ya no es parte ya es una rama que no prendió el injerto y entonces el señor lo arranca lo desecha por eso dice Juan capítulo 15 mi padre es el labrador y no permite que hagan pámpanos ramas que se van en vicio como su zapallo que se van en vicio en vicio y son ramas larga 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 pura hoja y no dan un zapallito entonces lo cortan hay muchos buenos viñadores que plantan viñas y que cuando las viñas empiezan a irse por muchas ramas vienen y las podan entonces la uva crece grande y buena porque la fuerza de la planta se deriva hacia el fruto y no hacia pura hoja y por eso dice la escritura que yo soy la vid verdadera y mi padre Dios es el labrador y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará o sea que cuando hay gente que está en la iglesia y se la da de creyente y pasa el tiempo y no son creyente porque no produce fruto él dijo señor como entonces sabremos quién es y quién no es Jesús dijo el árbol se conoce por el fruto que da no puede un árbol bueno dar frutos malos una planta de abrojo no puede dar aceitunas y una planta de higo no puede dar espinos ni abrojos el árbol bueno da frutos buenos el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos así que por su fruto lo conoceréis cuál es el fruto es la forma de ser la forma de hablar se convirtió la persona pero sigue borracha sigue borracho se convirtió la persona pero sigue fornicando con otra persona esa persona no está dando fruto de ser un creyente entonces el señor llega un momento que dice ya basta de mentir hay mucha gente que quieren vivir su vida a su manera porque le falta experiencia tiempo con dios y en esta última hora están apareciendo pastruchos y pastruchas y siervos y siervas que no son llamados por dios y le predican livianamente a la gente no les enseñan por ejemplo la paciencia no les enseñan fe entonces están en la iglesia y salen a buscar sus propios deseos ahí afuera porque no saben creer que dios es capaz de darle un trabajo que es capaz de darle una esposa que es capaz de dios darle un esposo y no esperan no son pacientes y entonces se desesperan buscan a su manera y se meten en problemas de esas mismas personas parejas que consiguen se los saca de la iglesia ese negocio los saca de la iglesia la saca de la iglesia y entonces que en que termina en un árbol que no da fruto y es cortado está escuchando o el fruto que da es un fruto malo porque se va al mundo viene a la iglesia y se va al mundo y es una manera de vivir que a dios no le agrada entonces está con un pie en la iglesia y un pie en el mundo ahora por eso les digo que hay muchas iglesias trucha porque porque las mujeres en el altar andan de calza y por supuesto toda la muchacha que va a la iglesia andan de calza también y eso es asqueroso es abominable para dios es una vida de tibieza entonces a estas iglesias entera dios la vomitará de su boca porque porque no hay santidad en ellos el vice pastor el usar calza le quita la santidad el mostrar el traste el mostrar las piernas y mostrar las partes íntimas eso es falta de santidad porque no puede estar el espíritu santo en un cuerpo inmundo entendiendo ahora o no está entendiendo porque la gente no debe vestirse así porque el espíritu santo no entra en ellos hay mucha gente que tiene la biblia y la conocen a la biblia pero no tienen al espíritu santo y si no tienen al espíritu santo obsérvelos no hay amor pero sabe que esa gente dice de nosotros que ustedes son unos legalistas ahora que es ser legalista la palabra legalista habla de ser algo legal y que es algo legal es algo que a lo blanco se llama blanco y a lo negro se llama negro y se acabó el partido que la mentira es mentira acá hay en la china y en el japón y en cualquier lado a mí no me dijeron legalista en eeuu cuando me ofrecieron una casa de más de medio millón de dólares y me ofrecieron que me casara con una muchacha que tenía 32 años muy bonita y hermosa y soltera y virgen y me dijeron hermano payares usted tiene mucho para dar ya que la ley de eeuu usted es totalmente libre usted se puede casar yo estoy casado en uruguay pero usted las leyes de uruguay no sirven aquí pero yo no me casé por la ley de los hombres me casé ante dios que le voy a decir adiós y yo me caso aquí la muchacha era muy bonita todavía se la mostré a mis hijos y le conté lo que me pasó lo viste que bonita bonita pero yo había dos cosas yo siempre amé a mi esposa y entonces eso me dicen legalista pero yo no soy legal y ahora yo digo si yo soy legalista entonces porque en eeuu me dijeron lo felicitamos pero queremos su pastorado queremos un hombre como usted que nos represente en lawrence ohio lawrence ohio es más al norte que nueva york donde siempre cae nieve en la frontera con canadá y querían que yo abriera una gran iglesia allí para ellos y yo le dije voy a llorar y voy a orar y cuando lloré yo me mostró uruguay y me vine a uruguay pero si yo porque no me dicen legalista cuando yo dije pero yo me casé estoy casado una sola vez y para siempre y lo único que me puede autorizar a casarme de vuelta en la muerte de la persona con la que se casó conmigo porque lo único que rompe un matrimonio es la muerte de esa persona si en la vida de esa persona usted se casa de vuelta a menos porque la única cláusula que hay en la biblia a menos que haya encontrado esa persona fornicando con otra esa persona se murió porque rompió el pacto matrimonial lo destruyó pero hay una cláusula en este mundo de fornicarios que se llama amor aún encontrando a su esposo con otra o aún encontrando a su esposa con otro si usted le ama existe el amor y el perdón pero de lo contrario dele carta de divorcio ahora cuando usted le va a dar carta de divorcio la biblia no le autoriza a casarse claro le dice sepárate pero quédate como está lo único que autoriza otra vez a casarse es cuando se destruye la ley del matrimonio y la ley del matrimonio se destruye sólo con la muerte del cónyuge si en la vida de su cónyuge se casa comete adulterio y la persona que se casa con la mujer repudiada comete adulterio también si el hombre se casa adultera entonces antes de divorciarse tiene que apelar a ver te casaste por amor te casaste por conveniencia entonces si te casaste con amor podrás soportar bravo no pero en el señor no es bravo porque supuestamente debemos estar en el señor supuestamente al estar en el señor está el amor que hace soportar lo difícil ahora usted es libre para divorciarse si la persona anda fornicando con otra persona pero usted tiene que quedarse sin casar porque si la persona conoce a cristo y de todo corazón llora y se arrepiente y de verdad nace de nuevo se vuelve una persona dulce tierna amorosa cómo usted va cómo le va a encontrar a usted casado con otra persona y si usted es creyente porque en el mundo eso no sucede en el mundo ellos tienen ese dicho un amor se cambia por otro déjalo déjalo tranquilo hay 10 que te aman hay 10 que te quieren hay 10 que te buscan ah dale 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 para adelante pero eso me dijeron Estados Unidos también los creyentes no hermano pero en Uruguay la ley de Uruguay no sirve acá acá se devuelve pero no y cuando yo les expliqué esto me dice ay será que estamos tan errados nosotros hermano amado qué bien que está usted qué bien centrado que está y me dijeron que me querían como pastor para enseñar esto allá cómo es posible ahora cuando yo vengo acá a Uruguay si me aplauden aquí en el Uruguay qué bien que lo hiciste qué bien qué fidelidad y ellos me aplauden porque no me aplauden también cuando yo corrijo el pecado de ellos entonces soy legalista y no puede ser así cuando uno es creyente es creyente aquí en la China y en todos lados y la palabra de Dios es una para todo el mundo porque de las naciones gentiles Dios está sacando a su pueblo y todos los chinos los japoneses miren los chinos comen perros y los perros están en la lista de los animales inmundo hay gente que come lagarto hay gente que come culebra y víboras y dice rica sabe a pollo la carne es como el pescado pero la Biblia dice que hay animales limpios y hay animales inmundos y hay animales que no se deben comer ¿están entendiendo? y una de las cosas que el Señor no cambió cuando Cristo vino es no coman sangre y la gente ahí afuera dice la morcilla es la cosa más rica y hasta yo he comido cuando todavía era un ignorante y estando en el Evangelio una vez fuimos a un retiro de jóvenes y yo saqué una morcilla y unos pedazos de pan francés y ahí la morcilla la abrí a la mitad y tenía pasadubas y maní y todo lo demás pero aquello era un coágulo de sangre es sangre cocida y yo estaba comiendo un coágulo de sangre y eso me lo hizo ver una pastora hermano que es eso que va a comer morcilla y dulce pero tengo salada también ¿quiere? a ver denme ese pan agarró la morcilla la sacó para un plato y me puso una milanesa me dice coma hermano no hermano de ninguna manera yo voy a comer mi morcilla porque me gusta me leyó la Biblia hermano usted está comiendo un trozo de coágulo es un coágulo de sangre esa sangre está coagulada y cocinada ¿cómo puede comer esa inmundicia? Dios lo prohíbe porque los demonios aman la sangre los demonios comen la sangre los demonios disfrutan la sangre incluso ahí en el mundo hay gente que le agrada tener relaciones sexuales cuando la mujer está en su inmundicia de la menstruación yo he conversado con un mandista que dicen pero es lo que más le gusta a los espíritus y al pai que mujeres en su estado de menstruación tengan relaciones habrá inmundicia y habrá cosas abominables porque a ellos les gusta todo lo que tenga que ver con la sangre por eso Dios le puso al ser humano que tengan reverencia a la sangre respeto a la sangre y también rechazo a la sangre a comer sangre o a derramar sangre porque ahora en el tiempo postrero si eso se hubiera mantenido como costumbre los demonios buscarían a los creyentes que comen sangre como por ejemplo la sangre de chancho que la comen en la morcilla y cuántos evangélicos hay que trabajan en el campo que cuando matan un cordero al desangrarlo al cordero reciben la sangre en una olla y luego dicen que la ponen como pimentón para darle color a los guisos eso es un asco ¿están escuchando? y hay cosas hay enseñanza que la gente las tergiversa porque hay espíritus inmundos para alejar al Espíritu Santo de las congregaciones y las congregaciones se dañan con la falta de conocimiento y Satanás viene y toma control de esas personas y por eso debemos de buscar al Espíritu Santo buscar la presencia de Dios ahora está a punto de nacer en el mundo entre abril y agosto del año que viene entre abril y agosto del año que viene quiere decir entre el mes 4 y el mes 8 del año que viene una religión mundial y esa religión mundial viene con demonios con espíritus mentirosos que apartarán a la gente de la verdad y le harán oír fábulas mentiras engaños y esa religión mundial que van a unir todas las religiones en una sola está el Papa de Roma atrás de eso los buenos creyentes en Dios los buenos católicos tienen que huir de esa nueva religión mundial y los evangélicos jamás se unirán a esa religión mundial porque de esa religión mundial van a elegir un hombre que sea Papa vaya a saber de qué país sale lo más probable que sea de un país que tenga una ascendencia de Abraham puede ser un Papa judío escuche bien o puede ser un Papa árabe escuche bien y ese hombre va a ser lleno de demonios y se va a mostrar en el mundo como lo que la Biblia le llama el falso profeta que presentará al anticristo pero mientras está el pueblo evangélico de Dios no podrá hacerlo pero si hará una gran señal traerá la paz al mundo y crearán el tercer templo de Salomón en Israel para que el pueblo de Israel le abra la puerta a esa nueva religión mundial y a ese falso profeta que presentará al anticristo como el Mesías una vez que la iglesia sea arrebatada el mundo está a punto de caer en una trampa y todas aquellas personas que tienen problemas con oír la palabra y obedecerla a rajatabla aunque te digan legalista aunque te digan fanático el no ser legalista el no ser fanático te permite un nivel espiritual tibio a lo cual el Señor te vomitará la boca y a esa persona el Señor les dice esta escritura por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia y toda injusticia es pecado dice el apóstol Juan en primera de Juan toda injusticia es pecado pero sabemos que aquel justo vino como propiciación por nuestros pecados y sabemos que los que son justos no practican el pecado todo el que practica el pecado es del maligno toda injusticia es pecado hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte hay pecado de muerte por el cual yo digo no pidan a Dios que los perdonen y que Dios los quite pero hay pecado que no es de muerte por el cual yo digo que si que se pida que se ruegue y Dios le concederá misericordia pero hay pecado que es de muerte que ustedes no deben pedir no rueguen a Dios por eso pero toda esa multitud de iglesias que no temen a Dios y no le predican la santidad a la gente y no le dicen lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta y ustedes tienen que prestar atención a lo que Dios no le gusta porque usted puede estar viviendo de una manera que usted cree que va al cielo y se va a quedar y el día que usted se quede los demonios le van a aborrecer y le van a maltratar más que a cualquier persona en el mundo y lo mismo que le hicieron los romanos a Jesús antes de crucificarlo le van a hacer a los creyentes le van a dar tanta angustia y tanto tormento que la Biblia dice que fue molido por nuestros pecados Jesús fue molido por nuestros pecados así que nosotros debemos refugiarnos en su sangre y obedecerle porque si tú no eres salvo entonces serás molido por los demonios para que aceptes la marca te van a torturar para que aceptes la marca cuando te pongan la marca del microchip entonces los demonios que son espíritus que no tienen un cuerpo entrarán en ti una vez que te pongan la marca porque la marca es una señal para ellos poder entrar en tu cuerpo porque al ponerte la marca tú eres sellado por Satanás el diablo como propiedad de él y él te va a ofrecer a los demonios y van a entrar 500, 1000, 2000, 3000 demonios en ti y tu vida será un caos de dolor y de angustia recuerde que aquel gadareno tenía 2000 demonios adentro y andaba desnudo y andaba por los desiertos y andaba hiriéndose con piedras por los sepulcros en los cementerios y gritando y dando voces y lo ataban con cadena y rompía las cadenas y los grillos era impelido por los demonios andar gritando como lobo como perro por los desiertos por los cementerios y moraba en los sepulcros eso le pasará a las personas que se pongan el microchip una vez que se han poseído por los demonios se van a encontrar se van a encontrar con otros que están poseídos y van a ver choques de fuerza como se llaman esos grupos las pandillas como chocan las pandillas en algunas ciudades como San Pablo Brasil o Nueva York chocan las pandillas de este barrio con aquel y llevan cadenas llevan alambres alambres de púa fierros llevan cuchillas de todo tipo y van a lo que sea y se matan entre ellos de una forma despiadada las pandillas así van a ser los grupos de demonios cuando estén poseyendo a la gente los van a chocar contra otros porque se van a ser dueños de ciertos territorios principados potestades gobernadores y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes así el diablo tiene y es dueño de ciertos territorios y de cierta gente y los demonios se van a manifestar esos mismos demonios que nosotros echamos fuera esos mismos demonios que están en la macumba la umbanda la quimbanda el candomblé el batuque la magia blanca la magia negra el vudú esos mismos demonios van a aleluya a entrar así como entran en el pay en la may van a entrar en la gente que se ponga el microchip los demonios lo van a morder por dentro lo van a llevar a comer cosas podridas perros a tener sexo con animales y a comer gente por eso que el señor nunca quiso que los creyentes coman sangre y los creyentes que no obedecen dicen yo no le creo a este pastor esto es una mentira mire si comer morcilla además la biblia dice que todo lo que se compra en la camisería come sin preguntar nada pero la biblia hace énfasis que se mantengan firmes en no comer sangre que se mantengan firmes lejos de la fornicación y que se mantengan firmes de comer ahogados la otra vez en un país hubo esas riadas de agua iglesia y llovieron en una hora como 300 milímetros y una cantidad de ganado se murió ahogado ¿sabe lo que hacía la gente? sacaban el ganado arrastrado con los tractores los colgaban los abrían y los carneaban para comer la biblia dice que no se puede comer ahogado como tampoco se puede comprar el tapichí cuando matan una vaca que está preñada y el bebé la vaca bebé que está ahí adentro no se puede comer porque es ahogado al morir la madre el bebé muere ahogado ahí adentro en una creciente en una reada de agua hace ganado que muere dicen pero pastor es una vaca hermosa mire la recién acaba de morir es ahogado no lo puedes comer Dios sabe los misterios y los secretos que ahí hay no tenemos que saber todo tenemos que obedecer obedecer es más que los sacrificios no tenemos que saberlo todo mucha gente dice bueno explíqueme por qué porque Dios lo dice la biblia lo dice ah pero la biblia la escribieron los hombres a esa gente Dios no la puede subir al cielo cuando venga el rapto a la iglesia porque el espíritu santo no puede revelarle la palabra porque hay palabras que creen y hay palabras que no creen entonces son tibios y el señor dice ojalá fueras frío o sea ateo ojalá fueras caliente o sea fervoroso creyente legalista como dicen algunos ojalá fuera legalista que vaya siempre siempre con la escritura siempre con la palabra algunos dicen ah eso demasiado espiritual y qué es lo que quiere que sea si el señor dice que seamos llenos del espíritu santo y seamos llenos del conocimiento de la verdad y seamos llenos de la palabra qué es lo que más quieren ustedes no les sirve nada nunca están de acuerdo con nada o están de aquí o están de allá son como la ola del mar se mueven para un lado se mueven para el otro lo único que arrojan su vida es barro critican a los demás muchos pueblos y muchos pastores y muchas siervas y muchos siervos es legalista es legalista es legalista y ustedes qué son qué son ustedes se miraron en el espejo de su baño en el espejo de su dormitorio o en el espejo de la palabra de Dios qué son ustedes buenos pastores o pastores buenos qué son el buen pastor o el pastor buenito qué son ustedes que critican tanto qué son el buen pastor su vida da por las ovejas pero hay pastor que no son buenos pastores hay pastores que son buenos buenos con el pecado buenos para tolerar buenos para pasar paños tibios buenos para permitir que forniquen buenos para permitir haga una revisación de sus jóvenes en la iglesia a ver si no están todos ya las mujeres las jovencitas perdieron la virginidad y los muchachos andan acostándose con la muchacha anda fíjese 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 muy lindo criticar pero y qué hacemos qué hacemos con la gente que no se quiera arrepentir que escuchan la palabra pero en sus corazones dicen ah no es tan así no es tan así y cuando Cristo venga al menos predíquenle la verdad aunque ellos escuchándola no la obedezcan y cuando suceda lo que les va a pasar que sepan que por desobedientes por rebeldes por tozudos porque aceptaron caminar en su propia prudencia y no en el temor de Dios les ha pasado lo que les ha pasado fueron dejados y ahora saben que así como Cristo sufrió por nuestro pecado ellos le van a tener que sufrir de la misma manera le van a cortar la oreja le van a cortar la nariz le van a cortar los labios le van a cortar como un pastor vio en una visión lo que hacían los demonios en la gran tribulación les cortaban el cuero cabelludo y le pasaban como una chile enorme bien grande como una hoz arrastrando el cuero cabelludo para atrás y dejando raspada la cabeza solamente el hueso y estaba el cuero cabelludo para atrás con el pelo y los ponían al sol para que les arda la cabeza y el cuero cabelludo se arrugaba como una hoja y le producía el tal tormento quédese si quiere siga fornicando ahora y después acepte el tormento el primer día de su tormento se va a olvidar de todos los placeres por la cual usted se apartó de Cristo pero no diga que no lo sabía y no diga que no me avisaron ahora dígame legalista las veces que quiera pero yo le voy a decir legalista legalista las personas que no le avisaron a usted que así como está se va a perder porque viene esa falsa religión para el año que viene y probablemente cuando esa falsa religión una religión mundial comience se apague el tiempo de la gracia por eso Dios les envía un poder engañoso así que entre abril del 2020 y agosto del 2020 va a ser oficial esa religión mundial esa religión mundial ya habló en la ONU que van a permitir el microchip van a apoyar un microchip ya están preparando el camino del anticristo ahora cuando esa religión mundial venga el evangelio de Jesucristo va a cesar porque ahora la gente no quiere creer entonces Dios les enviará un poder engañoso para que creyendo en las mentiras de esa religión mundial ellos se han engañado porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvo así que como no llorar clamar criticar aunque te digan legalista no decirle las cosas que van a caer sobre ellos y le va a caer como un lazo sobre ellos como no denunciar si cuando ellos se quieran convertir al ver esa religión mundial y ese falso profeta y al ver la construcción del templo ellos van a querer venir al evangelio y la gracia habrá cesado y las vírgenes prudentes y las insensatas se van a dormir y va a proliferar todo tipo de religión que se unieron en esa religión mundial usted sabía que en las naciones asiáticas se hizo un concordato a nivel mundial escuchen bien para que se permita predicar el evangelio si el gobierno escuchen bien si el gobierno si el gobierno puede controlar la iglesia escuchen bien quiere decir que si yo voy a predicar en la china tengo que pedirle permiso al gobierno el gobierno me da una lista de cosas que yo no puedo denunciar y para eso tengo que tener solo un culto dominical me permiten la televisión me permiten la radio me permiten predicar en la plaza pero cada culto habrá un hombre del gobierno o una mujer del gobierno controlando lo que yo predico y no puedo predicar lo que dice la biblia totalmente ampliamente sino que puedo predicar lo que ellos quieren lo mismo van a estar las religiones que están adheridas a la religión mundial los evangélicos que están adheridos a la religión mundial podrán predicar públicamente en las plazas ay ya los voy a agarrar a esos evangélicos que aman el dinero van a caer como chorlitos adhiriéndose a esa religión mundial les va a caer un montón de gente pero no habrá espíritu santo para ellos no tendrán el sello poderoso del señor que sella sus corazones y cuando venga el rapto de la iglesia llorarán y gritarán porque se quedaron porque no creyeron al señor jesucristo sino se complacieron en la injusticia por cuanto esas religiones van a permitir todo tipo de libertinaje porque sus líderes fueron preparados por los gobiernos para que la gente tenga libertinaje practicando cierta religión y entonces se ensucian los corazones y no hay lugar para el espíritu santo entiendan la forma de operar del mundo entiendan la trampa que está a punto de caer las naciones de la tierra parecen caminos derechos pero su final son caminos de muerte iglesia pare la oreja tenga temor de Dios no se asuste escuche analice y comprenda y entienda la trampa que puede caer su familia cuando todos empiezan a decir viste que ahora se unió en toda la iglesia y algunos algunos que están con un pie en el evangelio y otro pie en el mundo dicen ay que bueno y dicen que no hay que dar diezmo y ofrenda y que no hay que ir tres cultos y que no hay que bautizarse que vos podés ir siendo budista que vos podés seguir siendo maometano que vos podés seguir siendo Hare Krishna que vos podés seguir siendo católico pero que todos tenemos un mismo Dios que Dios los ama a todos y que todas las religiones conducen a Dios no todos los caminos conducen a Roma pero no todos los caminos conducen a Dios hay un solo camino que conduce a Dios al Padre y Jesús lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí nadie va al Padre sino es por mí denle un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret aleluya el año que viene ya lo están anunciando en internet el año que viene viene esa nueva religión mundial pero yo les aseguro que cuando esa religión mundial comience el evangelio se va a cerrar porque la Biblia dice que las vírgenes prudentes y las insensatas cabecearon y se durmieron hasta la medianoche ¿sabe qué significa? el poco tiempo que nos queda el poco tiempo que nos queda para hablar de Cristo y explicarle a la gente por qué necesitamos ser fanáticos de Cristo o sea venir a la iglesia porque ellos te dicen fanático porque tú vienes a la iglesia muy seguido ora lees cuando lees la Biblia llora entonces dicen ay mija te hace mal leer la Biblia porque yo te veo llorar ay mija me explicaste la Biblia y te salieron lágrimas en los ojos ay mija vos sos muy fanática a mí me da miedo eso a vos te hizo daño la iglesia no entonces están con eso con eso porque yo voy a la iglesia católica o a la mormona o a los testigos o a los adventistas o a los metodistas o a los prebiterianos y tienen todo un abanico de iglesia y ahí no hay un Espíritu Santo de Dios que te selle y te haga sentir lo que siente tu Padre que está en el cielo porque cuando uno llora en la oración siente lo que el Espíritu Santo siente dolor porque el mundo se termina y el mundo ha rechazado a su hijo Jesucristo el mundo ha rechazado la cruz el mundo ha rechazado el sacrificio de Cristo el mundo no lo quiere a Jesús y cuando venga al fin van a aclamar a Dios y Dios no los podrá oír porque Dios se mueve por su palabra hay un tiempo de salvación y hay un tiempo que la salvación se va a cerrar y cuando la salvación se cierre llorarán gritarán ahora creo ahora creo usted sabe lo que gritan los que están en el infierno ahora creo ahora creo y el Señor llora y les dice tuviste tu tiempo cuántas veces traté contigo cuántas veces te envié mi gente cuántas veces te pedí que te arrepientas y echaste atrás mis palabras a tus espaldas cuántas veces pisoteaste mi gracia hiciste mi gracia inútil para que yo no te pueda salvar ahora gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán y se hunden en el fuego iglesia en el fuego ardiente se hunden vivos están están vivos y de ese infierno nos quiere librar el Señor eso es la condenación Jesús nos ofrece salvación y paz y gozo y vida eterna por eso Él siempre dice la verdad no te dice el Señor Jesús hay cosas que tú no las puedes comprender porque hay iglesias que te dicen hay cosas que tú no las puedes comprender ahora Jesús no te dice hay cosas que no las puedes comprender Él dice las comprenderás cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ti por eso es que cuando te vas penetrando en la iglesia en la lectura de la palabra eres algo que fue injertado el injerto toma su tiempo pero una vez que está injertado la savia del árbol pasa para esa ramita entonces esa ramita recibe la fuerza del árbol y eres uno con el árbol Cristo es ese árbol Cristo fue levantado en alto Cristo fue abierto para que nosotros seamos injertado en la verdadera sabio que de ambos pueblos el pueblo de Israel y el pueblo gentil y de todas las naciones gentiles sacó un pueblo que es la iglesia que son los que creen y dan la vida por Cristo dar la vida por Cristo significa a mí no me importa si mi familia no me quiere yo no voy a perder mi salvador y a mi salvación yo no voy a perder a Jesús no lo perderé yo amo a Dios amo a Jesús ahora usted que me está escuchando si ama al Señor porque no le obedece si amas obedecele para que el te pueda llevar con el amados estos dos versículos que les leí que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar uno el verso tres nadie se engañe en ninguna manera si usted no camina con la palabra de Dios con el Espíritu Santo va a ser movido y va a ser engañado ¿por qué? porque viene con poder engañoso es el padre de mentiras es el diablo es el anticristo pero el anticristo antes de venir él va a mandar a sus secuaces el falso profeta para preparar el camino para el anticristo Dios también mandó a alguien delante de Jesús mandó a Elías mandó a Elías ahora este falso profeta que viene preparando el camino para el anticristo él dice que él es el profeta Elías porque como la nación de Israel no creció en el Señor Jesús cuando vino ellos todavía están esperando al Mesías entonces ellos creen que debe de venir Elías antes del Mesías y es el falso profeta ahora Elías tenía un modo de proceder y el pueblo de Israel lo sabe Elías hacía descender fuego del cielo pero este falso profeta Apocalipsis 13 también hará descender fuego del cielo nos dice el libro Apocalipsis pero vi una bestia que tenía dos cuernos como cordero pero hablaba como dragón oh y el dragón es el diablo la serpiente antigua Apocalipsis capítulo 13 versículo 13 Apocalipsis capítulo 13 versículo 13 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la bestia a la imagen de la bestia para que la imagen hablase que hiciese matar a todo el que no la adore y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues el número de hombre y su número es 666 así que hay dos bestias una es el anticristo pero antes del anticristo viene el falso profeta abriéndole camino para que todo el mundo crea y ese falso profeta hará descender fuego del cielo de qué manera lo hará en la nación de Israel para decir que él es elías que viene antes del mesías y cuando la iglesia sea arrebatada hacia el cielo él va a hacer descender fuego y va a presentar al falso mesías que es el anticristo el falso profeta va a presentar al anticristo y para que Israel le abra la casa va a hacer descender fuego del cielo y engaña dice el verso 14 de apocalipsis 13 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer ahora voy a ir a tesalonicenses otra vez el verso 8 entonces se manifestará aquel inicuo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuya venida es por obra de Satanás este inicuo que viene porque es el diablo mismo viene con gran poder señales y prodigios mentirosos así que cuando hace descender fuego el cielo él cree que es del trono de Dios que puede hacer enviar fuego sin embargo son los demonios que son nosotros sabemos bien gracias a Dios eso por eso principado potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes cuáles son las regiones celestes en la almófera los demonios se mueven en la almófera y el falso profeta invoca a los demonios los mismos demonios forman fuego de la manera que en los tiempos de Job Satanás se levantó contra Job y entró en la presencia de Dios y el mismo demonio el mismo Satanás mandaba fuego sobre las enormes extensiones de tierra cultivadas y plantadas que tenía Job y venían los criados de él y decían fuego descendió del cielo y quemó las cosechas y quemó las ovejas solo es capelló para darte la noticia y quién había entrado en la presencia de Dios pidiéndole a Dios que maldiga a Job el diablo y qué le decía a Dios no has visto a mi hijo Job que no hay otro como él recto justo temeroso y apartado del mal del diablo que le decía a Dios de Job acaso teme Dios a Job de balde si todo lo que él toca tú lo bendices pero quítale todo lo que tiene vas a ver como blasfema en tu misma presencia y Dios le dijo no yo conozco a Job que él es íntegro por fuera y por dentro quítale todo lo que tiene pero respeta su vida y fue el diablo y le quitó todo los siete hijos las hijas todo el ganado le quemó la hacienda las cosechas de trigo de cebada de maíz todos puntos de levantar quemó todo con incendio y quién es que mandase fuego el diablo el diablo volvió a presentarse ante Dios y qué hizo Job cuando vio todo eso se raspó la cabeza se sentó en tierra y adoró a Dios y dijo salí desnudo del vientre desnudo volveré sea el nombre del Señor bendito para siempre y no blasfemo contra Dios como el diablo quería porque el diablo te puede tocar todo lo que tú tienes o no puede tocar tu corazón el diablo puede robarte todo lo que tú tienes o no puede hacerte a ti blasfemar contra Dios si tú blasfemas contra Dios y le das la espalda a Dios es porque tú lo decidiste el diablo te puede poner una enfermedad el diablo te puede matar la mujer te puede matar el marido te puede matar los hijos pero de tu boca si tú eres un hijo de Dios tú jamás blasfemas contra Dios si tú blasfemas contra Dios es porque en tu corazón no estabas convencido de Dios el diablo podrá tocar todas las cosas materiales las cosas que Dios te dio como termina la historia de Job tuvo el doble de todo lo que tuvo si tenía 700 bueyes ahora tuvo 1400 bueyes si tuvo 7000 ovejas ahora terminó con 14000 ovejas si tuvo 7 hijas 7 hijos ahora tuvo 14 hijos dice que no había mujeres tan hermosas como las hijas que le nacieron a Job después de la prueba si el diablo te puede tocar las cosas materiales porque estás en una prueba en un desierto en un horno pero no te puede hacer blasfemar contra Dios y tu corazón es de Dios y termina la prueba y Dios te honra y te levanta y te da el doble o el triple o como Jesús dijo 100 veces más y después la vida eterna denle un fuerte aplauso al Señor aleluya gloria al Señor iglesia Dios es bueno vamos a orar a Dios vamos a orar a nuestro Padre Celestial que el temor de Dios esté en nosotros los ojos abiertos los oídos bien abiertos el entendimiento bien sobado para que nosotros aleluya no caigamos en tentación de todo lo que viene sobre la tierra este año que viene viene terrible no solamente una religión mundial sino también viene en juicio de Dios a la tierra y mucha gente se va a prender a cualquier religión y va a blasfemar contra Dios porque la tierra va a temblar ciudades se van a hundir tsunamis van a haber y la gente va a haber sequía en otros lugares falta de trabajo saqueos guerra civil en otros lugares y el mundo va a ser un caos y entre todo una religión mundial supuestamente para hacer la paz y ayudar a la gente y mucha gente va a agarrar esas religiones porque a veces la gente quiere un mendrugo de pan y no está esperando pasar una necesidad pero mantenerse fiel a Dios que haremos nosotros en medio de la necesidad en medio del problema en medio de la angustia rodillas y Biblia en mano rodillas y Biblia en mano invocando el nombre de Jesús y la sangre de Jesús sobre nuestras vidas y al bendito y glorioso Espíritu Santo que está morando en nuestro corazón vamos a orar a nuestro Dios Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por tu amor y tu misericordia venimos delante de ti levantamos nuestras manos para adorarte y bendecirte por tu palabra tu palabra que tiene poder de revelar lo que viene sobre la tierra en esta hora te damos gracias por tu palabra viva y eficaz te damos gracias por el Espíritu Santo que nos guía toda la verdad te damos gracias porque tu revelas lo que viene Señor porque solo tu conoces lo que se está gestando en las naciones en los gobiernos en las naciones unidas en el Vaticano en el Pentágono en el Kremlin de Moscú en todos los lugares secretos que los hombres hablan pero tú puedes escuchar todo lo que hablan en secreto Padre nuestro que estás en los cielos danos valor y fuerza y la poderosa unción del Espíritu Santo que el temor de Dios esté en nuestro corazón que vivamos tu palabra no solamente seamos oidores sino hacedores de tu palabra para que seamos sellados por el Espíritu Santo Señor para que seamos sellados con el glorioso Espíritu Santo Padre para que seamos bendecidos cuidados protegidos por la bendita sangre de Cristo tu palabra dice que la sangre de Cristo nos cubre el que fue engendrado por Dios nos guarda y el maligno no nos toca ayúdanos a ser tuyo hasta el final ayúdanos a permanecer hasta el final ayúdanos a ser creyentes hasta el final a ser llenos del Espíritu Santo hasta el final a permanecer en la palabra hasta el final en el nombre de Jesucristo perdona nuestra familia perdona todos los que tenemos familiares rebeldes Señor los amamos y no queremos que venga esto sobre ellos pero vendrá sobre aquellos que en el nombre de Jesús se apoyan en su propia prudencia y se quedarán cuando sea arrebatada la iglesia para que aprendan en el nombre de Jesús a temerte porque en el cielo solo se obedece en el cielo va un pueblo preparado aquí en la tierra aquí en la tierra se ha gestado la batalla se ha gestado la tentación se ha gestado la lucha los deseos de la carne y tu pueblo ha sabido por la palabra y por el Espíritu y por el nombre de Jesús decir que no al pecado a la carne ha sabido decir que no a la tentación pero para obedecerte para guardar tu palabra para ser tuyos para no hacer otra cosa para no hacer lo que queremos sino tu voluntad por eso han sido guardados por eso han sido benditos por eso han sido protegidos Padre en el nombre de Jesús venimos delante de tu trono ten compasión ten misericordia de los que están tibios ten compasión de los que están fríos ten compasión de los que aún no escucharon la palabra y se van a perder ten piedad de nuestra familia Señor ten misericordia Jesús y ayúdanos ayúdanos envía tu buen espíritu y convéncelos en las horas de sueño al leer la escritura al escuchar la radio trae arrepentimiento trae convicción que puedan grabar este programa de alguna manera esta prédica en el nombre de Jesús y subirla a internet pasarla por todos lados para que entiendan que lo que viene es una trampa para las almas que no te conocen y una vez que caigan en esa trampa no podrán salir en el nombre de Jesús aquellos que se van a quedar que tengan el valor en el nombre de Jesús de no dejarse marcar no dejarse marcar si no subes en el rapto de la iglesia no te dejes marcar si no subes en el arrebatamiento de la iglesia no te dejes poner el microchip no te pondrás el implante no te dejes marcar porque serás propiedad de Satanás y los demonios entrarán por cientos adentro tuyo te maltratarán te destruirán y te llevarán al lago de fuego y azufre donde serán arrojadas la bestia y el falso profeta y el anticristo Padre nuestro que estás en los cielos en el nombre de Jesús oramos amén amén y amén dale una ofrenda de aplauso al Señor iglesia aleluya gloria al justo gloria al santo